Bueno, recordamos a ustedes que tenemos una pregunta en nuestras redes sociales, también para que nos escriban en WhatsApp. ¿Cuánto influirá el resultado, la ausencia de las dos figuras en ambos equipos? Hablando de Águila y Once Deportivo, pierden a Joma Williams y a Carlos Salazar. Escríbanos en nuestras redes sociales, escríbanos en el WhatsApp. Ahora sí, ahí está, en pantalla, 662-9946. Bueno, continuamos con nuestro invitado de la noche, hablamos con don Lisandro Paul. Estamos hablando en general del fútbol salvadoreño, de lo que está sucediendo, qué ha venido pasando, por qué, o tratar de entender por qué sucede lo que está sucediendo actualmente y que se ha trasladado a Selección Nacional. Porque estamos en uno de los peores momentos del fútbol salvadoreño, de la Selección. ¿Y cómo hilamos las cosas, don Lisandro? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver lo que está pasando en el fútbol salvadoreño con la Selección? ¿O no tiene nada que ver? No, cómo no, claro. Sí que, mira, la Selección Nacional de todos los países es el reflejo de tu fútbol, correcto. O sea, acordémonos que la Selección es un equipo de fútbol que está compuesto por jugadores de diferentes equipos, ya sean que juegan localmente o que juegan afuera. Entonces, dependiendo de la calidad de esos jugadores que jueguen estos equipos y que pasen a conformar una Selección, así es el éxito o el fracaso que pueda tener. Entonces, no poder separar una cosa con la otra. ¿Cuál era la cuota de responsabilidad de Hugo Pérez al día de hoy, de lo que está viviendo la Selección? Mira, yo siento que él es el responsable mayor, ¿verdad? Porque él estuvo más de dos años y pico encargado de la Selección y los resultados no le acompañaron para nada. Pasamos más de un año, cuatro meses sin ganar un partido. Nosotros nos olvidamos cuánto se criticó al primi Maradiaga y el primi Maradiaga no tuvo ni la mitad de tiempo que tuvo Hugo Pérez para trabajar, para escoger jugadores y todo eso. Entonces, si tú ves los números de Hugo Pérez, o sea, fue un fracaso total. O sea, no puedes, ahí no puedes discutir. Una cosa es que te caiga bien, que eras simpático, que invitabas a comer o que ibas a tomarte un café, eso es otra cosa. Pero en resultados no hay defensa posible. Entonces, a él toman la decisión de quitarlo, como cualquier técnico con un récord igual. Es que eso es lo que el aficionado no entiende. Entonces, la situación de la Selección es responsabilidad de él porque él prácticamente la ha dejado donde está. Yo dejé rebotando una pregunta antes de irnos a la pausa y tiene que ver precisamente con el tema Selección. Últimamente ha salido mucho esa frase que el principal responsable, los principales responsables de lo que está sucediendo hoy en la Selección son los equipos. Y lo dicen porque son los equipos los que deben generar, desarrollar jugadores para que el seleccionador nacional tenga de donde escoger. ¿Está de acuerdo con esa moción? 100%, pero yo no diría equipos, fíjate, porque hay que separar. Son los directivos de los equipos. Porque los equipos son jugadores, son empleados, un montón de gente. Pero son los directivos, son los responsables de manejar esos equipos, son los que tienen la situación en el fútbol. Por eso es que yo decía que cuando hizo el cambio de la Federación Salvadoreña del Fútbol a la comisión regularizadora, pudo haber sido, puede todavía, un punto de inflexión para que las cosas cambien. Porque ellos no tienen compromiso con nadie, entonces ellos deberían de estar tomando las decisiones importantes sin compromiso alguno. Y el que pueda estar y cumplirlas, que se quede y que de veras las cumple, y el que no, que ahueque y que venga otra persona. Si no, esto no va a cambiar nunca. Pero vos, perdoname, cuando vos decís, los principales responsables son los dirigentes, ¿porque no saben de fútbol? Algunos... Porque vos contratás a un entrenador, o el entrenador contrata a jugadores, y vos decís, los dirigentes son los principales. ¿Pero por qué? ¿Porque no sabe de fútbol o porque contrata mal o porque no sabe? No sé, explicar. No, es una mezcla de todo, a veces no saben. Bueno, yo te digo una cosa, yo no voy a entrar en pormenores, pero tú hablas a veces con técnicos que tampoco tienen muy claras las ideas de lo que quieren hacer. O sea, es que la realidad es esa, pero al final no hay que vernos mal ni sentirnos mal. Que en todas partes del mundo, cuando tú te pones ya a fijar, oír entrevistas de otros técnicos, declaraciones de jugadores, de periodismo, es que en todos lados hay gente muy buena y en todos lados hay, perdón la palabra, idiotas, en todos lados. Entonces el punto es reconocer para corregir y cambiar y mejorar. Pero acá no hay autocrítica también. No, es que cuesta, la autocrítica es lo que más cuesta. ¿No hay autocrítica? Porque es bien fácil criticar a todos, pero no criticarte a ti. Y ahí es donde nosotros cometemos el peor error. Y no hay, Lisandro, un pequeño atijo así como de renovación estructural para decir, ok, bajo esta estructura esto va a empezar a caminar mejor, o sea, o algo que se esté haciendo para que el fútbol salvadoreño bien estructurado pueda ver, qué sé yo, un futuro provisorio. Es que como no hay autocrítica, 10 años. Yo te voy a decir algo que he pensado ayer, empecé ya pensando qué puede hacerse, porque yo realmente tenía esperanza en que la comisión regularizadora tomara decisiones que fueran obligando, porque aquí si no obligas, nadie va a hacer nada. Eso te lo digo, pero yo he estado ahí. Yo inclusive necesitaba ciertas cosas que nos obligaran. Entonces, si tú no te obligan, no haces las cosas. Entonces, fíjate que yo me puse a pensar, ¿cuál es el problema en nuestro fútbol? El problema en nuestro fútbol es dinero. Somos pobres. Por eso es que aquí todo es cuestión de centavos. Entonces, todos los equipos tienen una fianza de 20 mil dólares. Eso no es ni la cuarta parte de una planilla de los equipos grandes. Entonces, mira lo que pasó con Chalatenango. Se fue dos meses y pico sin cobrar, con 20 mil dólares no pagas ni una quincena. De las cinco quincenas que se quedaron debiendo. Entonces, ¿qué pasa si viene la comisión regularizadora y dice, bueno, voy a ver las planillas de los equipos? La de un equipo es de 50, el del otro es de 60, el del otro. Bueno, ¿saben qué? La fianza va a ser de 700 mil dólares. Cubrir toda la planilla de todo el año calendario. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a dar una propiedad en garantía, voy a hacer esto. Pero cuando te exigen eso, si te veras que querés estar en esto, te vas a reunir con gente que tenga la misma capacidad financiera, a ver cómo te unís, cómo... Y los que no ahuecan, si van a jugar con ocho equipos, empezar con ocho equipos, pero ocho equipos sólidos. Es que mira, cómo ha hecho la MLS. La MLS son 100 millones de dólares. Si no, papá, quédate en la USL o donde sea. ¿Usted estaría de acuerdo en un tope salarial, por ejemplo? No, eso es inconstitucional. No podés poner tope salarial, pero sí podés poner una fianza que realmente cubra las necesidades de un equipo durante el año calendario que ahora se ha obligado a los equipos a cumplir. Y que solo queden en competencia los equipos que estén en capacidad de hacerlo. Pero vos crees que con 700 mil dólares queda algún equipo, no tiene ninguno. Acá no queda nada. ¿Cómo? No, pero acuérdense que los 700 mil son por todo, o sea, en total... Si tú pones 700 mil en un año, estás hablando que son menos de 70 mil por mes.